Yo me sigo algo por una, tu vasca novia y mujer El hombre que te clama, con el bolso en ruedón Hay que vaciarse con todas, no hay otra hermosa, mi amor No comiencen las mujeres, que les tengas compasión Y si nuestra mente es amores, perfume en la luna no hicieron No duermes todo en dinero, tampoco todo en el amor Nunca hay días de quién, si quieres vivir mejor Ay pobrecito del barco, que gran dolor se llevó Ay, 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 ay Que algo vuelve ese engaño que te escriba, no me llamo Ay, 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 ay Ay, ay, ay